En el marco del Día de la Libertad de Expresión celebrada cada año el 7 de junio, la Asociación de Comunicadores y Amigos de Hidalgo y la Asociación Compañeros Nacionales de Periodistas y Editores organizaron en el municipio de Tepeji del Río un acto conmemorativo a dicha fecha, destacando la gran labor desempeñada por el Gran Gremio de Comunicadores de la región. Asimismo, se rindió un homenaje póstumo a la trayectoria del periodista y fotógrafo Eloy Guillermo Hernández García, quien fuera director general del periódico Tolteca. Los periodistas de la región y del Estado de Hidalgo estamos comprometidos en desarrollar un trabajo ético, un trabajo profesional. Es sin duda muy complicado ejercer en estos tiempos el periodismo. México se ha transformado en uno de los países donde es más peligroso ofrecer este oficio. Sin embargo, con el esfuerzo de todos los compañeros, estamos tratando de hacer una labor digna que ayude a construir un México mejor. Este tipo de eventos son de gran realce porque hay una gran unión entre el gremio de periodistas que hay en la región de Tula-Tepeji y que también nos unimos los que estamos en el Valle del Mezquital. Aquí hay una gran muestra de ese compromiso.